Por lo regular, el mundo del espectáculo va ligado al glamour, las cámaras, los flashes, los autos deportivos, las alfombras rojas, las mansiones, pero en Brasil la realidad es otra. Durante la grabación de un reportaje tuvimos la oportunidad de conocer a Maracuyá, una de las comediantes más populares en Río de Janeiro. Nos invitó a su casa para conocer su historia. Lejos de toda realidad o lo que nos esperábamos, más bien nos llevamos la sorpresa de que este personaje tan conocido en Brasil vive en una favela. Sí, los barrios en extrema pobreza, a los que nadie quiere entrar y quien ingrese, va bajo su propio riesgo. Para llegar a su casa nos recomendó tomar el tour de las favelas. Y así lo hicimos. Increíble pero cierto, este tipo de excursiones se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos en tierras cariocas. Siempre los turistas son los que piden para visitar un poquito la gente menos favorecida. Por unos 180 reales por persona, es decir, unos 1200 pesos, los guías te llevan a conocer la realidad de la capital mundialista. Alistados en jeeps militares fuera de uso oficial, como si fuéramos a una zona de confrontación, abordamos desde temprano este transporte casi obsoleto en busca de Maracuyá, con destino a la favela rociña. Nosotros tenemos interés en mostrar la realidad, sea como se hacen para sobrevivir y todo. Doño, guía de turistas a favelas, ha logrado hacer dinero suficiente con este negocio, llevando a todo tipo de personas a conocer las favelas. Llegando al lugar, entre cables colgados de luz, calles estrechas y callejones sin salida, nos sorprendimos al ver que, al igual que nosotros, había más tours con personas de todos lados, haciendo las compras de los famosos recuerditos. ¿Por qué es tanta la afluencia de turistas que poco a poco los habitantes de las favelas buscan el lado positivo a su realidad y han optado por sacarle provecho a como dé lugar? Hasta hoy no hemos tenido problema. Lo problema es que hay en las favelas cuando viene alguien que no es de acá, Y por fin llegamos con Maracuyá, quien orgullosamente nos abrió las puertas de su morada. Nos dimos cuenta de que su profesión está muy alejada a lo que generalmente se piensa de las personas que trabajan en televisión. Sin la opulencia, sin autos último modelo y sin cuentas bancarias, como suele suceder en otros países. Ávida de contar su historia, nos mostró fotografías de los sketches que ha grabado para distintas cadenas de televisión de todo el mundo. Y que tristemente piensa ya en el retiro, porque en la actualidad le deja más dinero rentar la terraza de su casa para llevar turistas a la favela rociña que grabar programas de comedia. Entre sonrisas y una vibra cálida, nos despedimos de Maracuyá, a quien a través de su personaje se olvida un poco de su propia realidad. Porque gracias a los chistes y las carcajadas que provocan el público, se olvida también que con los cinco mil pesos que gana al mes, apenas se le alcanza para pagar la renta y darle de comer a sus cuatro hijas y cinco nietos. Y con esta gran anécdota, así es como dijimos adiós a Maracuyá, quien con una sonrisa desde su terraza nos despide deseándonos suerte y buen regreso a través del tour de favelas que nos llevó hasta ella. Gracias.